¡Suscríbete al canal! Literalmente, ¿vale? Y entonces, pues lo encontré aquí en Canarias Que yo pensé que no había nadie que se dedicara a esto Y voy a empezar con el tema de la organización de la casa Porque a mí me tiene bastante bloqueada Pues toda la ropa de los niños Los armarios Luego la ropa que tengo guardada en cajas Que ya le queda pequeña Pero que Alfonso va a usar Otras de Victoria que quería guardar así como de recuerdo y tal Y me he intentado poner muchas veces para ordenarlo Pero me acabo angustiando O sea, me genera como mucha ansiedad Entonces, pues nada, me va a ayudar Yo sé que vamos a aprender Y que nos va a enseñar un montón de consejos Para ahorrar espacio Cómo doblar las cosas Yo qué sé Cositas como a tener en cuenta Que bueno, que me apetece compartir por aquí Y nada, iremos grabando un poco el proceso Para que vean el antes y el después Y lo que yo les voy a grabar ahora Es los armarios, ¿vale? Que estos son los de los chicos Que yo, mi cabeza las tenía ordenadas Vale, mi cabeza estaba bonito Pero va a quedar más bonito Entonces, ustedes verán un poco el proceso Y luego, pues yo creo que en medio del vídeo Y a medida que vayamos haciendo estancias y demás Pues voy grabando Y les voy enseñando cositas Que creo que les pueden servir a ustedes también Para hacerlo en casa ¡Suscríbete al canal! Bueno, miren Lo voy a estar haciendo una cosa Que yo la verdad no la había pensado Y es que pasa un paño con alguna fragancia Estamos usando nenuco, ¿no? Estamos usando para los niños Vale, vale Como es el armario de eso de los niños Pues pusimos la nenuco ahí Porque se nos estropeó el botito Y entonces lo pasa por todo Y se queda así como la fragancia Cosa que yo no había pensado Así que tip número uno Ahí lo tienen Y nada Luego aquí ya quitamos la... Esta es la ropa que vamos a dejar para Arturo Que en principio es la que vamos a meter en el armario Bueno, ya está de aquí Aquí ya quitamos cosas que no le sirven para Alfonso Aquí cosas que ya vamos a tirar Y... Los cajones ya están todos vacíos, ¿vale? Porque tienen que sacarlo absolutamente todo Para luego ir metiendo, ¿vale? Y ver las cosas bien, de verdad Luego la ropa de cama También vamos a dejar a mano Solo lo que... Un cambio Porque a Arturo sí que se la tenemos que cambiar más a menudo Pero la otra ya la dejamos más guardadita Y luego aquí también Pues esto también es de las cosas que más pereza me da El tema de la ropa interior Porque tengo muchísimas Porque además hemos ido heredando Y luego también tengo que dejar para Alfonso Pero me tengo que poner a seleccionar Porque evidentemente no nos hace falta tanto Y hay... Señores, así se dobló una manta Se moló un paquetito Lo que conseguimos con esto es que Que la manta no se deshaga Y quede perfectamente guardada Y la podemos poner vertical Claro, porque la movida aquí es Guardar todo Exacto Y que en una cajita las pongamos Y queden siempre a la vista Y podamos utilizarlas todas Vale Miren, pero aquí tenemos la ropa de cama Que aprovechamos las estas que yo ya tenía Hace un par de años que compré cuando Arturo Por aquí puso las mantas Que ya vieron cómo se doblaban Aquí están todos los cubrecolchones y las bajeras Y luego aquí lo que hizo fue Meter todo el conjunto dentro Aquí está el nórdico Dentro está la sábana Y la funda de la almohada Vale Para que lo tengan en cuenta Esto también lo hicimos con... Luego se los grabo, vale Pero lo hicimos ayer con la ropa de deporte Y también me pareció una super idea Así que luego les grabo cómo lo dobla Para que lo tengan también en cuenta Bueno, aquí nos va a enseñar Cómo doblar calcetines Que yo me pienso que sé Y luego no sé Eso le pasa Lo que hacemos siempre es ponerlos en plano ¿Vale? Con el talón bien estiradito Y lo que hacemos son paquetitos pequeños La parte de arriba la llevamos hacia atrás Y metemos ese paquete dentro Lo conseguimos un paquete perfecto Vale Para que sea más fácil localizarlo Y que no se pierda ninguno Claro, yo los doblo tal que así Vale Esta es mi manera de doblar los calcetines En toda la vida de Dios Innatamente me sale así Va a ser difícil Mantener Este orden Pero lo vamos a intentar Así que vamos a grabarlo Vamos a hacerle otra grabación A cámara lenta Para quedarnos con la movida Así En plano Y el talón para arriba Vale Tiramos Talón en plano Damos una vueltita aquí Y esta parte de arriba La traemos hacia abajo Y la metemos por el Primero hueco Nos ayudamos de los dedos Y nos quedamos Un paquetito perfecto Miren Vamos a doblar Un slip ¿Vale? Un slip no Un boxer Perdón Un boxer Estiramos la prenda La parte del elástico Siempre hace nosotros Damos una vuelta Una pequeñita vuelta Giramos Y hacemos mitad Y mitad Y desde la parte de abajo De la pierna Hacemos un rollito Y lo que conseguimos con esto A dar la vuelta Es que nos quede ¿El qué Mariana? Un paquetito perfecto Y así van quedando Y van quedando así Bueno Ahora Luis nos va a enseñar A doblar un conjunto ¿Vale? Lo pueden usar para cualquier tipo de conjunto Que tengan Pijama Ropa deportiva Conjuntito que te viene la camisa Con el pantalón Como sea ¿Vale? Vale Siempre la prenda más grande La ponemos abajo Como siempre La camiseta El polo Lo que tengamos Ropa deportiva Del pantalón A la mitad En el centro Con el cuello Tiro hacia adentro Y utilizamos como si fuera La típica tablilla Que usamos para doblar ropa Llevamos Mándo hacia adentro Otro lado igual Cerramos Aquí ya nos ayuda A un pequeño doblez Y hacia arriba Lo que conseguimos con ello Es tener un paquete Con el conjunto completo Vale Y lo que habías dicho antes De si tenemos separadores Si tenemos separadores Pues lo que hacemos Es un doblez más pequeño Para que nos quede en vertical Entonces hacemos Medio Y medio Tres cuartos Y luego así Y luego así Vale El cuello iría para Bajo El cuello siempre hace Vale Ok O así lo podemos hacer en escalón Lo ponemos en las gavetas Y van cayendo Una sobre otra Vale Van cayendo así Y lo vamos viendo así De esa manera Vale Ok Vale Pues Luis acaba de terminar Con la parte del armario De Arturo Así que se las vamos a enseñar Tarampas mental Tiene todas sus camisitas Todas con las mismas perchas Importante Si podemos Siempre poner las mismas perchas Para que visualmente Quede más bonito Me he puesto Como hemos dicho Toda su ropa interior Calcetines Crancillos Todas sus bufandas Abrigos Las camisetas Las hemos puesto En estos compartimentos Que están muy bien A la hora de poner Todo esto Es mucho más fácil Que cuando los vayamos doblando Las ponemos así Y cuando las vayamos A poner en nuestro ropero Las hagamos tipo escalera Y nos quedan así Es mucho más fácil A la hora de coger cualquier cosa Claro Sus accesorios Sus pijamas En conjunto todo Su pantalón es corto Su pantalón es largo Sus sudaderas con capucha Que hacen capucha Y aquí tenemos Sus zapatos Vale ¿Esa es ropa de cole? Esa es ropa de cole Que la tenemos ahí cerradita Y aquí arriba Hemos puesto Cuando tenemos Toda la ropa Que ya no utilizábamos Hemos utilizado canastas Para poner Toda la ropa de cama Ok Pues ya está Señores Miren que fácil Luego a ver Luis por ejemplo Y yo Hemos decidido hacerlo así Pero luego Si ustedes prefieren Tener más a mano Otra cosa Pues ya van cambiando Vale O sea eso ya se adapta No es que haya Una regla por la que se tiene Que ser así Sino que luego Cada uno también En base a sus necesidades Pues va viendo Y una vez lo tienes ordenado Dices Ay pues mira Me resulta más cómodo Yo que sé Que la camisa esté colgada Bueno pues ya vas viendo Vale Pero vaya que en principio Este sería el después Y sobre todo Aprovechar que si el espacio Que nos queda libre Nos queda libre No tenemos por qué llenarlo Ok Ya llegarán nuevas cosas Eso te iba a preguntar Porque por ejemplo A mí se me hubiese ocurrido Meter con los pantalones largos Los pantalones cortos Si tenemos espacio Lo más normal es que Cada cajón tenga su Su Cosas Separaditas Para que sea mucho más fácil Yo incluso Garro atulos Para que cuando vayas a buscar Algo sepa lo que es Porque si el pantalón corto Al estar cerrado Claro No vas a confundir con el largo Entonces si tenemos espacio Vamos a dejarlo libre Vale Ok Tenemos aquí a Luis Que no sé si está sudando Si está ciego ¿Qué le pasa? Porque él Se quiere ir ya Se quiere ir ya No parado Un buen trabajo Entonces Ahora acabamos ya Con el armario de Victoria Que ya vieron cómo estaba Pues ahora Está tal que así ¿Vale? Aquí tenemos Bueno Dinos tú He puesto lo que es Con la ropita de verano ¿Vale? Con las perchas todas iguales Aunque no tenemos siempre perchas Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar los vestidos O blusas que pongamos Que sean por categoría de perchas ¿Vale? Ok Vale Para que buscan un poquito mejor Vale Aquí le he puesto sus juguetes Que siempre tienen a mano Sí, vale Sus cositas con lo que siempre tienen Aquí he aprovechado esta cajita Le he puesto todas sus trabas Oye, mira qué idea Y es como las locas Para que las veas siempre Mira, mira, mira Súper idea Aquí hemos puesto sus camisas de diario Vale Necesitan lo que acabamos de comprar Aquí tenemos todas sus Ropitas de pijama Vale Wow Todos sus calcetines Cole Y diario Si se están preguntando Por qué tengo tantos Es porque ella los va soltando Por todos lados Vale, he comprado como tres veces A lo largo del curso calcetines No lo entiendo Ahora no le pasará Porque ahora ve todo lo que tiene Y sabe lo que necesita Va Esa es la cuestión Aquí tenemos todos sus vaqueros Vale La parte corta aquí Como no había tanto Pero lo aprovechamos en el mismo espacio Sí, perfecto Y le in toda esta parte de acá Vale Aquí tenemos vacío Para aprovechar Para llenar Para vacío, ok Aquí está la ropa de cole, vale Pero no la sacamos La sacamos Aquí toda esa parte de abrigo De punto y demás Toda así en vertical Vale Nunca se arruga Vamos a aprovechar el espacio así Ok Aquí tenemos parte de sus zapatos Los zapatos Y aquí vacío igualmente Vacío también, vale Tenemos un armario antes todo repleto de ropa Y ahora está todo organizado Y nosotros Por ejemplo pusiéramos las camisas En la que está vacía Sí O no A ver Aquí estaba el uniforme, ¿no? Aquí podemos ponerla Metemos en Para que se cierra Perfectamente Vale, ok Y así ahorramos espacio Y no quitamos tantos cosas Ok Vale Ustedes dirán Es que ustedes no saben cómo estaba esto la semana pasada No se hacen una idea Yo se los he dicho ya muchas veces Y es que en Canarias Con el río y los microclimas Igual un día hace calor Y otro día hace frío Entonces no podemos quitar Toda la ropa Bueno, frío, calor A ver, no estamos en Madrid Ni en el Sahara Pero quiero decir Que la temperatura varía mucho Entonces no es que de repente Puedas quitar toda la ropa de verano O toda la ropa de invierno Siempre tienes que tener ahí Un poquito de entretiempo Entonces es un rollo Para mí personalmente Me parece un rollo Porque siempre tienes que tener Algo como a mano Y entonces con Victoria hago esto Y yo lo que Lo que me estaba diciendo a Luis Que yo uso es La mitad O sea, lo que se ve ahí En la mitad del armario Pues lo uso como referencia Para poner por un lado Ropa de invierno Y ropa de verano Y bueno, eso es lo que hemos hecho ahora Ok Vale Las cajas estas son las que les enseñé La semana pasada de Sara Y esta de aquí no Esta de aquí es aprovechada Que nos regalaron Como una caja de regalo Que era Y esta es de plástico de aquí Plástico no, es como Un... ¿Está que la hace? Sí Esas son del héroe Esta, vale A ver Estábamos hablando ahora Luis y yo Teníamos las camisas aquí ¿Vale? Pero como este cajón Estaba vacío Y realmente no tengo Nada más que meter Pues decidimos meterlas aquí Y además cabe perfecto De un lado y de otro Y ahora ya quitamos estas cajas Y nos quedaría todo libre Entonces las podemos usar Para Alfonso Para Alfonso Que vamos a intentar Hacerlo aquí Porque tiene Él tiene menos ropa Al fin y al cabo Y yo creo que nos puede cuadrar I promise I really tried To keep you away from my mind And I tell you this ain't no lie But I've done my best to find Someone new to give all my time But all I wanna do is rewind Oh I guess that I cannot hide The emotions left inside I need to stop reminiscing I still wanna make you feel alright When I'm not I feel like this from the beginning I just wanna make you feel alright When I'm not I just wanna make you feel alright When I'm not I just wanna make you feel alright When I'm not I still know you inside Bueno, aquí estamos otro día Luis no salió corriendo Como pueden ver Se quedó con ganas Y volvió a casa Que básicamente está con el armario De Alfonso No sé si lo recuerdan de la primera vez Vale, pero de todas maneras Ahora, bueno Nos falta por meter esto de aquí Y bueno, y eso que Creo que también Y ya se los enseño Vale Bueno, pues ya Dice Luis que se los podemos enseñar Vamos allá Aquí tenemos el armario Que teníamos antes Que era simplemente Almacenamiento Y lo que hemos aprovechado Es para poner la ropa de Alfonso Que estaba en el cuarto de Marionela Y los ratillos Canastos con su ropa de cuna Toda su ropita De salir la hemos colgado Con la de invierno también Hemos cortado todos sus bodys Aquí dobladitos Súper bien En rollitos Para que sea mucho más fácil Cogerlos Los de diario Los de vestir Simplemente están en un rollo En rollitos nada más Vale No tiene truco Siempre en un rectángulo Y hacer rollo Vale Sus pijamitas Sus pantalones cortos De vestir atrás Ajá Sus pañitos Ajá Para diario Aquí tenemos sus baberos Todos doblados Sus calcetines Pijamitas de más diario Cortos Vale Aquí hemos puesto dos cestas En las que hemos puesto Sus pantalones largos Vaqueros Y sus camisetas Y bolitos Y la parte de abajo Hemos aprovechado Para poner todo lo que es La ropa De abrigo de casa Que es todo Mantas y demás Que de hecho yo O sea Ese cajón lo hice exclusivamente Para ropa de cama Por eso tiene tantos fondos Y aquello Realmente es para zapatos Lo que pasa es que La intención que hemos tenido Es que Toda la ropa de los chicos Se concentre en esta habitación Que el día de mañana Esto quedará para una sola persona Pero En principio Poder tener La ropa de Alfonso colgada Porque no sé si recuerdan Estaba en un cajón de mi habitación Y al final Aquello era Una locura Bueno Aquí tenemos a Luis Tercer día consecutivo Me está cogiendo manía Nos quedó todavía Todavía Y Bueno Vamos a hacer ahora Un ejemplo De Cómo se dobla cada cosa ¿Vale? Vamos a usar Vamos a hacer la sala Eso Para ver cómo tenemos que hacerla Vale Juego de cama Pantalón Tenemos ropa de deporte Pantalón corto Pantalón largo Camiseta Polo Y Pijamita había por ahí Pijamita de niño con gorro Venga Pijamita de niño con gorro Vete diciendo por lo que empezamos A ver Vale Vamos a hacer varias prendas Porque nos han pedido Mediante los reels Y todas las publicaciones El Cómo hacemos el doblado ¿Vale? Empezamos con la sábana Tenemos la bajera Lo que hacemos es siempre Llevarnos A las esquinas Las dos piezas Apoyamos Yo siempre utilizo un truco La tabla Porque nos apoya Tenemos un espacio alto A cada uno Lo regulamos Y es muy fácil Llevamos las esquinas Y estiramos Llevamos al centro Volvemos a estirar Y de nuevo Siempre lo que tenemos que intentar conseguir Es un rectángulo Perfecto Para conseguir un Paquete Paquetito perfecto Doblamos De nuevo Y doblamos ¿Vale? Así conseguimos lo que es la bajera Lo que intentamos nosotros siempre Es conseguir Lo mismo Con la parte de arriba Lo que hacemos es Esta bajera Meterla dentro Y al igual que La parte de la almohada Y doblamos Lo que conseguimos con esto Chicos Siempre Boca arriba La pieza Cerramos Como si fuéramos a doblar una camisa La pata la hacemos un poquito más pequeña La otra parte igual Cerramos manga Y esta parte de la pata La subimos hacia arriba La otra también Y hacemos Un rollito Vamos, vamos, vamos Vamos cerrando Y con el cuello Lo que conseguimos es Tenerlo súper compacto Y que no ocupe nada de espacio Donde vayamos a bordar Nos queda una almohada Buenísimo todo Camiseta Estás en nuestra mía María Fernanda Estás mía Estás un poco Básico Siempre Boca abajo Lo que hacemos Doblamos hacia arriba Y doblamos en tercios Yo soy De ponerlas así Hacemos escalones Entonces conseguimos que si no tenemos Mucha Si no baldas En el que es el ropero Meterlas en canastas Esas canastas lo que hacen es que Podemos verlo todo Si no en cajones Y todo por colores Desde más oscuros a más claros Vale Vamos a hacer algo que A todos nos pasa Cuando vamos al gimnasio Siempre o nos falta algo O no sé qué pasa Lo mismo Camiseta básica Estiramos Cogemos Pantalón Pantalón para hacer deporte Lo estiramos a la mitad Lo ponemos A la altura del cuello Estiramos siempre la pieza No forzarla Pero que quede estiradita Para que no se arrugue Top Lo mismo Conseguimos un rectángulo Que quede dentro Del paquete Y como no Los calcetines Que no se nos olviden Como van ahí dentro Y no van a estar en un En el ropero De una forma Exactamente doblada Vertical Da igual Lo ponemos en vertical Así Cerramos De un lado Cerramos del otro Llevamos hacia acá Y hacia acá Lo que conseguimos Es tener todo compacto Para irnos al gimnasio ¿Vale? Sirve tanto para los niños Como para los más grandes Es la misma técnica De doblado vertical Lo que hacemos es siempre Por aquí para que se vea mejor Metemos el tiro hacia adentro Rectángulo perfecto Metemos hacia adentro Siempre tercio En este caso A mí me gusta meterlo Si nos da de sí La parte de arriba Si es elástica Bajamos primero La parte elástica Y metemos La parte de la pierna Adentro Lo que conseguimos Es que nos quede Así Completamente cerrado Y al ponerlo En el ropero Y poder sacarlo Nunca se va A deshacer Los conjuntos Y pijamas de niños Lo mismo que hicimos Con el Tema de El pantalón deportivo La camiseta Y demás Ya sea pijama O sea un conjunto De chanda Cualquier tipo Que sea conjunto Lo que hacemos es que no se pierdan las piezas Pantalón hacia adentro Doblamos siempre Y que el pantalón no salga De la pieza de abajo Y lo que conseguimos es como Formar esa tablilla Que tendríamos Que podemos tener Y que se venden también Y que puedes conseguir Para hacer el doblado perfecto En este caso El pantalón nos hace de guía Cerramos Metemos hacia adentro Igual la otra parte Si es muy grande Podemos hacer tercio Pero esta pieza Al ser pequeña Con dos solos Nos bastaría Y lo mismo Taquetito perfecto Sudara con capucha Lo mismo de niño Que de adulto Da igual Hacia arriba siempre Metemos manga Por el otro lado igual Y lo que habíamos hecho Con el tema del pijama También Hacemos rollito 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 Llegamos arriba Y aprovechamos Lo que es El Capucha Para que nos quede El paquete cerrado Y no nos ocupe Tanto espacio La típica pregunta Que nos harán ¿No se arruga así más la ropa? Es decir ¿La planchas y luego La metes en un rollo? No Lo que tenemos que hacer Es no forzar la prenda Vale No es que Apretar lo máximo posible Que sea natural El doblado Vale No lo forcemos Vale Y ahora vamos con ropa interior Vamos a usar de adulto ¿Vale? Sí, para que veamos un poquito más Cómo es el tema ¿Vale? Aquí estamos Vale Ahora Luis va a coger O sea, va a dar la ropa de adulto ¿Vale? Vamos con el boxer Que es súper fácil Yo siempre lo pongo boca arriba La parte de lo que es el elástico Llevamos un poquito hacia delante Conseguir esto ¿Vale? Lo damos la vuelta otra vez Nos queda una raya recta Llevamos Hacia la mitad Y ahora la otra mitad Hacemos un rollito Y le damos la vuelta Lo que conseguimos con esto Es que no ocupe nada Esto Claro Y a la hora de poder irnos de viaje Es genial Porque nos cabe todo en la maleta Claro Simplificamos bastante ¿Vale? Ahora vamos con el slip Perdón El slip Podemos Ponerlo de esta forma O lo podemos hacer como hicimos en el boxer Sale completamente igual Vale Cerramos Cerramos Llevamos hacia delante El elástico Y la parte de abajo La metemos dentro Del elástico Siempre cuesta a veces un poquito Pero saldrá Lo que conseguimos es esto Ok Paquete perfecto ¿Vale? Calcetines Hay varias formas Estos son los ejecutivos Que podemos llevarlos Completamente planos Así A mi gusta llevarlos planos Tanto en el talón Les voy a enseñar dos formas Estiramos los dos completamente Y Simplemente doblamos Según Maricondo La ropa no deberíamos demasiado forzarla Para que no coja ruga Y Y no sufra No vamos a ser demasiado estrictos con ese tema Simplemente Que quede esta forma Vale Completamente Y sobre todo Muy importante Los divisores Vale Los divisores en la gaveta En el ropero Es importante porque los ponemos verticales Y sabemos todo lo que tenemos Vale Tenemos esta forma Y tenemos la que Ya hemos conocido antes Doblado Doblado Y cuando nos quede ya un trocito arriba Llevamos la parte de arriba Hacia abajo Para conseguir el paquete Metemos los dedos para ayudarnos Y Queda dentro Y conseguimos ese paquetito No he puesto tangas Porque la tanga entiendo yo Que no tiene más Ciencia No tiene ciencia ninguna Lo mismo Pero más dobladito Y más cortito Vale Lo mismo que el slip de chicos Vuelta Vuelta Llevamos hacia abajo Y metemos dentro Para mi estéticamente Queda Más bonito así Y esto es lo que Habíamos estado haciendo hoy Que es la ropa de los chicos Que por cierto Me hicieron una pregunta Luis Dime Si se puede hacer al vacío Claro Se compran cajitas Que vienen al vacío Y se puede hacer perfectamente Vale Quien quiera hacer al vacío Y entiendo que Aún así Aprovechan más espacio todavía Aprovechan más el espacio Porque es lo mismo Poner una prenda estirada O doblada de cualquier manera Que aunque sea al vacío Va a ocupar más Vale Si la doblamos Siento que va a ocupar menos Al vacío también Vale Perfecto O sea que si tienen una opción Pues bueno Que lo hagan al vacío Si lo que quieren es Es ocupar menos espacio Nosotros ahora mismo Hemos doblado este tipo de ropa así Porque a Marianela A veces le piden ropa O el niño está creciendo Y lo que queremos Es que cuando ella abra la caja Pueda ver Todas las camisetas Que las tenemos ordenadas Todas las camisillas Tenemos body Lo que hemos hecho Es rotular todas las cajas ¿Vale? Y está todo con su nombre Sus edades Para que en un momento determinado Puedas elegir lo que necesitas Y ya Bueno pues hasta aquí el video de hoy Realmente no quería centrarme Tanto en el antes y el después De los armarios Sino en darles a ustedes Pues esos pequeños consejos Para empezar a doblar la ropa Sé que la comunidad de Instagram En cuanto vio los stories Empezaron a aplicarlo Y me han ido mandando fotos Del cambio Y es verdad que una vez empiezas Ya como que ves los cajones Y necesitas tenerlo todo organizado Yo he ido comprando cajas de Ikea Cajitas así como de plástico Para hacer lo mismo En el mueble del baño Tengo que hacer lo mismo En una biblioteca que tenemos También aquí tengo un par de muebles Con libros dentro Y con cositas que también Quiero tener organizadas Entonces bueno Es un poco como entrar en la onda De ese sistema de De orden Que a mi personalmente Me ha encantado la verdad Y bueno Y básicamente con este video Pues quería compartir con ustedes Esos truquitos Por si los quieren también Aplicar en casa Bueno pues eso Espero que les haya gustado mucho Espero que lo puedan aplicar Déjenme mucho amor en los comentarios Si les ha gustado el video No olviden darle pulgares arriba No olviden suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo Un besito